del Consejo Deliberante del Bolsón, doctor Fabián Rudolf. Bueno, hubo una sesión especial el viernes, ¿nos puede contar qué sucedió? Sí, el viernes a pedido del Intendente realizamos una sesión especial en donde tratamos la aprobación y el llamado licitatorio de puntos turísticos que se encontraban con las concesiones vencidas y quizás la más importante, sin lugar a dudas, no solamente por el monto sino por el gran impacto que es toda la licitación de las obras de infraestructura que están relacionadas con suelo socio-urbano, infraestructura socio-urbana de Nación y que es de la parte de los 10 barrios que se encuentran en Loma del Medio. Bueno, ¿en qué consiste esta aprobación del llamado licitación? El llamado licitación de lo que son las obras de infraestructura de Loma del Medio está dividido en dos, un pliego de aproximadamente 1.500 millones de pesos destinados para lo que es infraestructura de agua potable y otra licitación de aproximadamente 1.900 millones de pesos que es la parte de infraestructura de energía eléctrica soterrada, o sea, no es aéreo, todo soterrado, apertura de caminos para ir, o sea, desmalezamiento para donde va a ir el soterrado y lo que es toda la aprobación y el sistema de mensuras para ir delimitando los terrenos que se encuentran en ese espacio. Y respecto a los puntos turísticos que son varios, incluso algunos locales comerciales que tiene el municipio aquí en pleno centro. Sí, dos puntos turísticos importantes que son el bosque tallado, que se habían vencido las concesiones, y lo que es el cerrito de la Cruz o el cerro amigo, en donde la verdad que estamos apostando fuertemente a no solamente dar una concesión para lo que es el mantenimiento del espacio, sino para que haya realmente un mejoramiento del lugar y que realmente se puedan implantar obras de infraestructura para fortalecer y poner realmente en valor esos puntos turísticos. ¿Se habló de alguna confitería con la vista al valle, algo así puede ser? Sí, obviamente que está abierta esa posibilidad, hay que haber el oferente o si hay algún oferente que tenga intenciones de hacer ese tipo de propuesta, y en función de eso obviamente va el plazo de la concesión, eso también quedó flexibilizado en los pliegos, de acuerdo a la oferta va a ser el plazo de concesión, no es lo mismo una oferta de mantenimiento y mejora básica que una oferta de un desarrollo de una infraestructura de mayor importancia. ¿Cómo se están manteniendo actualmente esos espacios que ya están las concesiones vencidas? En el caso del Cerro Amigo, en este momento solamente a través de la colaboración de la Junta Vecinal, porque el concesionario ya se retiró, y en el caso del Bosque Tallado todavía hay una prórroga de los antiguos concesionarios, que calculo que por lo que sabemos tienen intenciones de seguir, así que esperemos que se presenten y hagan una propuesta con nuevas condiciones. ¿Y cuándo van a salir los pliegos? ¿Cómo va a ser la dinámica? Los pliegos tenemos acá un cronograma, hasta el día 1 de septiembre es la venta de los pliegos, hasta el día 11 de septiembre es la fecha de presentación de ofertas, y el mismo 11 de septiembre en distintos horarios la Comisión de Prejudicación va a ir abriendo los sobres y se tomará 48, 72 horas para emitir su dictamen respecto a los ofertes. ¿Se espera que para la temporada estival ya estén las concesiones normalizadas? Sí, sí, la idea es que durante el transcurso del mes de octubre se suscriban los contratos y ya empiecen a operar los nuevos concesionarios. ¿Qué pasa con la catarata de Mayín, que por allí medio es como que...? No, en realidad estaba también dentro del temario, pero bueno, había algunos interrogantes o algunas dudas que tenían particularmente los vecinos, así que por supuesto decidimos los concejales dejarlo en comisión para que los vecinos puedan acercarse, tener más tiempo, preguntar todas todas las dudas que tengan, pero bueno, es un punto turístico también que hace mucho tiempo que se encuentra en estado de abandono y la verdad que es un lugar muy lindo porque está todo lo que es la parte del Via Crucis de la iglesia que se llega hasta la base de la cascada y está una imagen de la Virgen. ¿Cabeza de la cascada de la Virgen? Exactamente. ¿Y la catarata? No, el tema de la catarata, de lo que es la catarata de Mayín ahogado, ahí hay una situación judicial, hay un conflicto con el actual ocupante, así que está en un proceso judicial. lamentablemente esperemos poder llegar antes de fin de año para concesionarlo, pero bueno, está en un litigio judicial esa situación. Pero actualmente el turismo llega hasta ese momento. Sí, porque hay una persona que hace muchos años que está ahí encargada, pero sin ningún tipo de contrato y con alguna situación que impide el accionar del municipio. Entonces volviendo a la cascada, es la única que quedó por afuera, está habiendo un lugar en serio, que estaba muy lindo. Incluso la parroquia Nuestra Señora Luján tiene un predio allí que está abandonado. ¿Se busca reflotar todo eso? Sí, la verdad que sí, era un lugar, un parador, que era un paseo muy lindo porque no solamente estaba la zona del Vía Crucis, que como decíamos lo tiene la parroquia local, sino también se podía llegar hasta la caída de la cascada, que bueno, que era un lugar muy muy lindo. Y la verdad que sí, hace muchos años que está al abandono y queremos ponerlo nuevamente en valor. Así que esperemos que pueda haber algún tipo de oferente importante para, insisto, poner en valor ese punto turístico. Y con los dos espacios que tiene el municipio aquí en pleno centro, uno es la ex oficina de montaña y el otro era una especie también de informe. Sí, había la ex oficina de montaña o la oficina de turismo vieja o antigua, que también hace varios años que la tenemos sin actividad y creemos que es un punto céntrico muy importante en donde se puede desarrollar alguna prestación turística de valor y poner también en valor el lugar. Está en pleno centro, en el corazón del pueblo. Y el otro punto también es un espacio que está frente a Copetel, que funcionó durante el verano una heladería, también es un espacio comercial, esos son puntos comerciales. Muy interesantes ambas. Totalmente. ¿El valor de los pliegos? Y el valor de los pliegos va entre 150.000 y 200.000 pesos. Igualmente pusimos también una cláusula que de acuerdo a la oferta, si la oferta es una oferta de poco tiempo, se hace un reintegro del 50% del pliego, que no se devuelve el dinero si no se imputa a Canon. Pero bueno, si la oferta ya es de una infraestructura importante, queda fijo. Por eso nosotros con el tema de los plazos jugamos con un plazo mínimo de 5 años y un plazo máximo de concesión de 15 años. En ese segmento se pueden calzar las distintas propuestas de los oferentes. ¿Los pliegos ya están a la venta en el Consejo de la Universidad? Los pliegos no, empiezan a la venta a partir del 25, claro, el viernes, porque estamos terminando todo el papelerío para poder hacer la publicación correspondiente. Rudolf, muchas gracias. Gracias a ustedes, nada, buen día. Hasta aquí la palabra del presidente del Consejo Deliberante, Fabián Rudolf.